¿A quién no le gustan los animales? Incluso, si no tienes una mascota, es muy probable que se te derrita el corazón viendo algún video o foto de animales tiernos. Por ello, hoy te presentaremos a las mascotas más tiernas del mundo. ¡Alerta de ternura extrema! Las mascotas más adorables parte 1 Perro bichón habanero Empezamos esta adorable lista con un bichón habanero. Este perrito se caracteriza porque es muy amistoso y cariñoso, le encanta estar cerca a su dueño y lo seguirá a cualquier lugar que vaya. Es tan apegado que por esta razón se le ha apodado como el perro velcro, haciendo alusión a la característica pegadiza de este material. Gracias a su carácter, sirve de apoyo en terapias para personas con problemas físicos o anímicos, y también es parte de un tratamiento de psicología afirmativa, ayudando a niños tímidos que se les hace difícil leer en voz alta. ¿No es un amor? En general es pequeño, ya que no pasa de los 29 centímetros, pero esto no significa que sea frágil. Al contrario, su fuerza y vitalidad podrían sorprenderte. Una de sus cualidades más representativas es su abundante pelaje, el cual es tan ensortijado que parece un peluche. Un dato interesante es que si bien es originario de Cuba, a diferencia de los que muchos pueden creer, su nombre no se debe a su procedencia, sino a que la mayoría de perros de esta raza tienen un color habano. Gato Follescoces El Follescoces es una raza que se caracteriza por tener las orejas dobladas hacia adelante, y unos enormes y redondos ojos que dan la sensación que te estuvieran mirando de manera tierna. ¿No te recuerda a un personaje en especial? ¡Al gato con botas de Shrek! Es alegre, cariñoso, ágil y vivaz, lo que lo hace un excelente compañero de juegos para niños. Como no es uraño, se adapta fácilmente a la compañía de otras mascotas. Debido a la inusual forma de sus orejas, el Follescoces necesita cuidados especiales porque tiende a padecer de parasitosis auricular o sordera. ¡Pero tranquilo! Que esto se puede evitar manteniendo una higiene adecuada con el gatito. Perro Pomerania ¡Manos arriba! Que con un pelaje tupido y esponjoso, este perrito viene con toda la intención de robarte el corazón. Su carácter es extrovertido, curioso y juguetón. Le gusta sentirse parte de la familia y es muy sobreprotector con ella. Además, es un excelente perro cuidador porque sus ladridos son muy sonoros. Sin embargo, esta raza no es recomendable para familias con niños, ya que aparte de ser delicados y pequeños, son independientes y algo renegones. El perro Pomerania es fácil de adiestrar porque aprende rápidamente y es inteligente. Si bien es pequeño y puede vivir tanto en casas grandes como en departamentos, es necesario que tenga una rutina de ejercicios para que pueda gastar toda su energía y no termine por sentirse atrapado. Esta raza es sana y resistente, pero tiene tendencia a sufrir de enfermedades de origen genético o hereditarias, como los problemas a las extremidades, oculares, respiratorias y renales. Pero todo esto se puede evitar con una buena alimentación y visitas regulares al veterinario. Mini cerdo Últimamente este pequeño animal se ha vuelto tendencia en muchos países debido a su inusual tamaño que lo hace adorable. Si eres su dueño, tendrás a tu lado este pequeñín por mucho tiempo, porque vive entre 12 y 15 años y puede llegar a pesar hasta 72 kilos. Su carácter es algo impredecible. A veces le gusta estar acompañado, es muy cariñoso y quiere sentirse mimado. Pero a otras le gusta estar solo. ¿Quién lo entiende? Eso sí, no es fácil de intimidar, ni siquiera ante animales más grandes porque es muy seguro de sí mismo. Aunque no lo creas, tiene una gran inteligencia, incluso mayor a la de un niño de 3 años. Una vez que conoce a sus dueños, crea inmediatamente lazos con ellos. Es la mascota ideal para las personas que sufren de alergias, ya que no desprenden pelos. Por otro lado, es fácil de entrenar y muy obediente. Incluso, le puedes enseñar dónde debe hacer sus necesidades como a un perro o gato. Es muy importante que le enseñes a interactuar con otros animales desde pequeño, para que aprenda a convivir con ellos sin problema. Un dato curioso es que este animal no tiene glándulas sudoríparas, por lo que no desprende malos olores y es muy limpio. Hurón Con un tiempo de vida de aproximadamente 8 años, este pequeñín es muy activo. Si decides tener un hurón como mascota, es importante que pongas especial atención en su limpieza, ya que suele tener mal olor, por lo que deberás limpiar su jaula como mínimo una vez a la semana. Enseñarle a hacer sus necesidades en un lugar específico y, si es posible, adecuarle un lugar para sus actividades diurnas y otro para dormir. Pero sobre todo, lo que necesitarás es mucha, pero mucha paciencia. Es vital educarlo desde pequeño para que así se acostumbre a una vida en casa y se sienta como parte de la familia. Su alimentación es sencilla. Bastará con darle alimentos enlatados para gatos de temprana edad y evitar la carne cruda, ya que a pesar de ser carnívoros, son propensos a las bacterias. Un dato curioso es que el hurón tiene ciertas reglas a la hora de dormir, pues suele tener entre 14 y 15 horas de sueño, y solo podrá conciliarlo en la completa oscuridad, ya que de esta manera logra regenerar melatonina, compuesto que ayuda a su cuerpo a mantener un ritmo habitual. Conejo Minilop Esta raza de conejos es muy popular debido a su adorable apariencia. Es pequeño, tiene orejas caídas, ojos grandes y un suave pelaje. El conejo Minilop es alegre, juguetón y fácil de entrenar, pero también es muy delicado, por lo que no es muy recomendable como mascota para niños, a menos que se les enseñe cómo tratarlo. Por otro lado, es sociable con otros animales e inteligente. Pero para desarrollar esta cualidad, es necesario darle estimulación intelectual mediante diferentes juguetes que se pueden colocar en su jaula. El Minilop no tiene muchos problemas de salud, pero para mantenerlo sano es necesario que tenga una dieta bien balanceada, mantenerlo limpio para evitar ácaros en las orejas, mosquitos y pulgas. Y por último, cuidarlo de las temperaturas extremas para que no sufra de enfermedades respiratorias. En su alimentación es esencial el agua dulce y verduras como el perejil, brócoli, col, lechuga, zanahoria, entre otras. Conejillo de Indias Este lindo animal es originario de Sudamérica. Se caracteriza por ser pequeño, dócil y tranquilo, lo que lo hace ideal para los niños siempre y cuando se les enseña a tratarlos con cuidado. Existen distintos tipos de conejillos de Indias que se diferencian por su color y pelaje. Por ejemplo, algunos tienen el pelo corto, largo, rizado, incluso hay unos sin pelo que son llamados skinny. Pueden vivir entre 6 y 8 años. Sin embargo, es un animal al que le gusta estar en grupo y se deprime si está solo. Es herbívoro, por lo que su alimentación se basa principalmente en alfalfa, zanahoria, lechuga y frutas como la manzana. El conejillo de Indias no necesita de muchos cuidados ni de mucho tiempo, ya que ni siquiera es necesario sacarlo de casa. Gracias a su tamaño, no importa si sus dueños viven en departamentos pequeños o en casas grandes, solo se debe ser muy cuidadoso con su jaula. Esta debe contar con un lugar para dormir, dispensador de agua, cuencos para su comida y juguetes para que se distraiga. Conejo holandés enano Esta raza de conejos es originaria de Inglaterra y es la más pequeña del mundo. Se diferencia de otros porque es muy pequeño y puede pesar hasta 1.13 kilogramos. Se caracteriza por su cuerpo compacto, orejas puntiagudas y el color de su pelaje que varía entre negro, marrón y gris. Estos conejos tienen un carácter tímido y distante. Además, les gustan los ambientes tranquilos y silenciosos, por lo que no disfrutan de la compañía de los niños. Sin embargo, sí son unas buenas mascotas para los adultos. Puede llegar a vivir entre 8 y 10 años y es un animal herbívoro y su alimentación se basa en verduras y frutas que les aporta los nutrientes necesarios para un buen desarrollo. Respecto a su higiene, es necesario cepillarlo para evitar que tenga exceso de pelo y así evitamos que lo ingiera mientras se limpia. También es importante sacarlo de su jaula regularmente para que haga ejercicios y gaste energía. Petauro del azúcar Esta adorable criatura es un marsupial originario de diferentes lugares, como Australia, Indonesia y Nueva Guinea. Es un animal exótico, pero si se quiere adoptar como mascota, es necesario acostumbrarlo al contacto humano a una edad temprana, ya que de otra forma se mostrará huraño y tímido ante extraños. Es la mascota ideal para muchas personas, ya que tienen un buen carácter, es fácil de cuidar, no presenta olores y tiene una larga esperanza de vida. El petauro suele desarrollar la mayoría de sus actividades durante la noche, pero también les gusta disfrutar de la compañía de sus dueños durante el día. A estos pequeños animales les encanta el azúcar, de ahí su nombre. Su dieta se basa en el néctar y la savia de eucaliptos, pero como son omnívoros, también consumen otros alimentos como plantas y carne. Erizo pigmeo africano Este es un animal tan ágil y rápido que incluso puede trotar. ¡Splash! Además de esto, resulta ser un gran escalador, nadador y excavador. Se caracteriza por tener su vientre cubierto por un suave pelaje blanco y presentar púas solo en la parte superior de su cuerpo, las cuales pueden llegar a medir 3 centímetros de largo. ¡Pero tranquilo! Que son tan dóciles como su esponjoso cuerpo. Y no hacen daño porque su componente principal es la queratina, por lo que son suaves. A su vez, también pueden servir para saber el estado de ánimo en el que se encuentra el pequeño erizo, ya que si están levantadas, significa que está en actitud de defensa. En caso contrario, no habrá ningún problema en acercarte a darle unas cuantas caricias. Eso sí, no olvides que es nervioso y algo solitario o asustadizo, pero una vez que se adapta a su entorno y a la compañía de su dueño, cambia completamente y es sociable y muy juguetón. Sin dejar de lado su carácter tranquilo. ¿Qué te pareció esta lista? No olvides comentar cuál de estos animales te pareció más adorable. Dar like al video, suscribirte y compartirlo. ¡Hasta la próxima!